Este famoso Toronto Camino hacia Newcastle Está nublado Se va a poner a llover Está que llueve, está todo nublado Hoy día es sábado, por si acaso Uy, está poniendo llover Ay, 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 ay ¿Dónde me mongo? Uy, ¿dónde me pongo? Ay, Dios mío ¿Dónde me pongo? Se está poniendo llover Ok, bye bye Se está poniendo llover Bye 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 bye